Y se mantiene como líder el representante de Brasil, Sergio Sasaki. Y aquí continuamos, es Axel Elías Jiménez de México. Axel Elías que tiene ya muchos años entrenando y que ha tenido oportunidades de representar a México este año en la Alianza del Pacífico, en Everett, Washington, en Estados Unidos, con una buena actuación. Actualmente entrena en el Senar, en el Centro Nacional de Alto Rendimiento. Y en la UNAM. 27 años de edad. Nació en la Ciudad de México, 19 de enero del 85. Es un gimnasta muy reservado, le gusta mucho leer, también muy estudioso. Realmente es un gimnasta que tiene la pasión por esta disciplina y que por eso a sus 27 años de edad hace la combinación de trabajar, estudiar y entrenar. Aquí termina.